Lo primero, pido disculpas a todos los que esperabais verme en camisa, como es costumbre en mis vídeos de este canal. Pero hoy me he puesto mi otra ropa de trabajo para hablar de la cerveza en el deporte. Y es que mi profesión en el día a día, dado que todavía no puedo vivir de esto de ser youtuber, y se ha demostrado imposible vivir de lo de ser bloguero cervecero, pues es ser maestro de educación física. Entonces confiad en mí cuando os digo que creo firmemente en la importancia de llevar un estilo de vida activo y saludable, pero que en ello también hay hueco para la cerveza. Y también os digo que se leen y se dicen muchas cosas sobre la relación entre la cerveza y el deporte, y que no todas son verdad. Así que más allá de lo ricas que me saben las cañas que me tomo después de salir del gimnasio o de entrenar, en este vídeo vamos a hablar de algunos de esos mitos y relaciones. Seguro que habéis oído hablar sobre sus potenciales virtudes, su aporte a la recuperación del metabolismo tras el ejercicio, o que nos proporciona nutrientes esenciales como cotasio, vitamina B e hidratos de carbono. Pero ojalá fuese todo tan bonito y la cerveza tan sana, aunque en este vídeo descubriremos la verdad. Y si te interesa este tema u otros similares, ya sabes que YouTube tiene que enterarse para seguirte enseñando nuestros vídeos. Así que da like y suscríbete a nuestro canal y no te perderás más vídeos sobre cerveza, porque lo de volver a hablar de deporte, tal vez tarde un tiempo en repetirlo. ¡Gracias! 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 Bueno, he aprovechado el tiempo de la cabecera para hacer unas flexiones y unos burpees y ahora estoy recuperándome con una cerveza. ¿Hago bien? Pues según unos cuantos estudios, la cerveza ayuda a recuperar la hidratación. Es un líquido, ¿no? Y aporta elementos esenciales para nuestro organismo. Por ejemplo, en 2008, el doctor Manuel Castillo, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, publicó el estudio Ideonidad de la cerveza en la recuperación del metabolismo de los deportistas, que concluye que la cerveza, ingerida en dosis moderadas por personas adultas y sanas, es una bebida interesante y complementaria al agua para rehidratarse tras la práctica deportiva. Pero claro, obvia el hecho de que la cerveza, tal y como la solemos consumir, lleva alcohol. Y que, bajo el prisma de la medicina y la salud, ninguna dosis de alcohol es recomendable para el cuerpo. Aunque también es verdad que muchos expertos reconocen que el consumo de alcohol moderado y de forma ocasional puede tener un impacto negativo mínimo en el deporte. Aún así, incluso cuando se suministran todos los nutrientes necesarios para la recuperación, una ingesta de alcohol notable disminuye la síntesis proteica, así que no contribuye positivamente a la recuperación. Aunque también han demostrado los estudios que, dicha ingesta, si es complementaria a las rutinas de entrenamiento, no tiene especial importancia en la distribución de la grasa en la zona visceral o el área abdominal, no siendo causa de lo que conocemos como barriga cervecera. Al menos eso es una buena noticia. Pero lo que está claro es que, en sí, el alcohol nos deshidrata, además de entorpecer la regeneración muscular. Por lo que siempre será mejor recuperarse con algo que no tenga alcohol. ¿La cerveza sin alcohol está bien después del deporte? Pues en este caso la respuesta es mucho más positiva. Porque aunque la cerveza normal, la cañita de toda la vida, no hablamos de una imperial stout, tiene un porcentaje mucho menor de alcohol que el vino u otras bebidas, aún así sigue teniendo agua. Y por lo tanto no es lo ideal después del deporte. Pero si tomamos una cerveza sin alcohol, o mejor aún, una 00, este inconveniente desaparece por completo, o casi. Y ya solo nos quedan sus ventajas. Porque al fin y al cabo la cerveza es un 94% de agua, que hidrata por supuesto, pero además constituye una gran fuente de minerales. Calcio, cloro, fósforo, yodo, magnesio, potasio, selenio, sodio, que favorecen nuestro equilibrio electrolítico. Por no hablar de que la malta aporta carbohidratos y azúcares, que hacen que los niveles de glucosa se mantengan altos, y atenúan las respuestas hormonales de estrés. Y también nos da vitaminas A, D y E, y sobre todo vitaminas del grupo B, como la B9, ácido fólico, y la B12, biotina. Y el lúpulo aporta parte de los polifenoles, que podemos encontrar en la birra, que son antioxidantes naturales. Y ayudan a protegernos contra enfermedades cardiovasculares, y reducen los fenómenos oxidativos que son responsables del envejecimiento del organismo. Así que, una vez quitado el alcohol de la ecuación, vemos que la cerveza no es mala opción para después de la práctica deportiva. Por lo que me parece bien que se use en las ceremonias de premios de muchos equipos de fútbol alemanes. Aunque quizá no tenga el glamour que tiene el champán en los podios de Fórmula 1. Y también me parece bien que se hagan iniciativas como las de Big Runners, en la que hemos participado ya un par de veces, donde luego nos recuperamos de la carrera tomando una cerveza sin alcohol. Pero también hay que reconocer que ni con todo esto, la cerveza podría considerarse la mejor opción para recuperar hidratación y electrolitos. Vale que no tiene ya nada malo si es sin alcohol. Vale que puede tener ventajas por sus nutrientes, pero no es ideal, porque sus niveles de potasio son más altos que los de sodio, y debería ser al revés, y le falta un poco de aporte de carbohidratos en disolución. Es cierto que hay cervezas que se anuncian como isotónicas, como la Erdinger Alcohol Fry, que afirma que su osmolaridad es cercana a los 190 milios moles por litro, y que por tanto se absorbe rápidamente al torrente sanguíneo, y en las que se supone que ese defecto sea corregido. Pero en general no cumplen las condiciones que deberían tener las bebidas isotónicas, y nos recuperaríamos mejor con una bebida de reposición hídrica verdadera. Lo que claramente no necesita una cerveza para después de entrenar, es que le añadan proteínas para ello. Por eso recientemente hemos mandado a nuestra sección de la web llamada La Cerveza Chorra, a una birra creada para deportistas, con un aporte extra proteico derivado del suero de leche hidrolizado. Algo a priori innecesario cuando en España nuestra dieta promedio tiene un consumo de proteínas superior al necesario, con más de 90 gramos por día y por persona, que viene a ser lo que un adulto de unos 100 kilos necesita, y que está muy por encima de los niveles recomendados, que están fijados en el 15% del total del aporte de nuestra dieta. Pero vamos, que si incluso sabiendo eso quieres conseguir ese efecto de conseguir más proteínas, pues sin tantas tonterías mejor acompaña tu birra de siempre con un puñado de almendras o de frutos secos, que también te van a aportar proteínas, y encima estarán mucho más ricos. Solo tienes que elegir la cerveza sin alcohol que más te guste de entre las que recomiendo en este vídeo, por ejemplo, en el que os decía algunas de las que, en mi opinión, son las mejores cervezas sin, y con eso, y el puñado de nueces, pues ya está, esa te vale para después de entrenar, no necesitas más. Y eso es lo que he hecho yo, cogiendo esta, que es una astromona sin alcohol, eh, o creías que no iba a seguir mis propios consejos. Anda. Pero tampoco te agobies si la bebes con alcohol, eh, no pasa nada. Vale que no es lo ideal, pero es más sano, beber una cerveza con alcohol después de haber hecho deporte, que hacerlo sin haber hecho deporte en absoluto. Y para que veas que no influye en los resultados, aprovecho para recordarte, por si no la leíste en el momento en que la publicamos, que la rutina de entrenamiento de Jason Momoa para las pelis en las que tiene que estar cachas, o sea, en todas, y que llama de resultados acelerados AR7, incluye en su dieta dos latas grandes de guines diarias. Esa parte de la rutina no me importaría copiársela, pero solo esa parte. La otra y la dieta, no. Así que no creo que obtenga los mismos resultados. Y por concluir, en fin, que no nos importa tanto si la cerveza no es la mejor bebida para después del deporte, porque sí que es la que más nos apetece. Así que visto lo visto, espero que este vídeo sirva para que no nos sintamos tan culpables, que al menos, tampoco es tan mala. Y bien que la disfrutamos. ¿Y tú? ¿Tú no pierdas la rutina de venir a ver los vídeos aquí, al Jardín del Úpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza? ¡Salud! ¡Gracias!